y desde ya quiero darles las gracias por estar conectados a un nuevo despertar gracias por ver el programa por todos todos los mensajes que con tanto cariño y amor nos dejan en youtube o en la página de facebook qué bueno que el programa esté llegando y llega es la palabra de dios llega la semilla para que en tu corazón de mucho pero mucho fruto bienvenidos bienvenidas a un nuevo despertar espero que disfrutes estos minuticos no tanto con el padre carlos sino con la palabra de dios espero esté súper bendecido bendecida en este día deseo desde ya que este día esté cargado de mil y mil bendiciones para ti y toda tu familia señor en este día una vez más te damos infinitas gracias por tanta bondad por tanta ternura por tanto amor gracias señor porque a diario nos permites sentirte dentro de nosotros gracias señor porque a pesar de los momentos difíciles oscuros que vamos viviendo tú te haces presente gracias señor por hacer posible esa promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos gracias señor te alabamos te bendecimos y te glorificamos en este santo día y ponemos en tu presencia nuestras vidas nuestras intenciones nuestras necesidades que hoy señor se cumpla tu voluntad y no la nuestra también que san san jose y la santísima virgen maría y todos los santos y santas del cielo intercedan por nosotros amén potente rey de gloria vengo ante ti en este día a clamar a tu nombre a recibir mi victoria porque la sangre de jesús me fue dada para que en mi vida no haya miseria ni derrota señor tú conoces todas mis necesidades tú conoces mis pensamientos mis fortalezas mis cualidades y yo sé que tienes el poder de proveerme un empleo digno un sueldo justo donde sean apreciadas mis capacidades donde yo te honre y a la vez te sirva todo eso y mucho más señor tú puedes darme tú has prometido en tu palabra que ninguno de tus hijos sería desamparado me pongo en tus manos señor ábreme las puertas y derrama gran bendición para que tu nombre sea glorificado este día a ti levantaré mis manos en señal de entrega pero también en grito de victoria saldré a buscar y encontraré el empleo que te he pedido caminaré con la confianza de mi fe en cristo tú prometiste que si creo yo vería la gloria gracias te doy o señor padre eterno gracias por responderme así sea toda alabanza toda adoración y toda honra y el tema espiritual que te quiero regalar a esta hora del día con mucha alegría lo he titulado para tomar una decisión hay que rezar mis amores toda decisión que tomes de hoy en adelante tiene que pasar por el sedazo de la oración hay que rezar y vamos a rastrear ese tema espiritual tan bonito y tan decisivo en la vida nuestra en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 1 versículos del 21 al 26 ahora bien es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el señor jesús estaba con nosotros desde el bautismo de juan hasta que nos fue quitado se ha constituido junto con nosotros testigo de su resurrección designaron a dos llamado barzabás apoyado justo y matías después rezaron así tu señor que conoce los corazones de todos indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía la suerte tocó a matías y fue incorporado a los 11 apóstoles palabra de dios te alabamos señor texto bellísimo están en una elección van a elegir a uno que sea agregado al grupo de los apóstoles y por qué porque hubo uno que traicionó al señor y se ahorcó según la historia judas entonces dice el texto bíblico no lo dice el padre mis amores no dicen que presentaron a dos primero a barzabás y a matías pero miren lo que pasó escuchen el detalle después rezaron así quienes rezaron los apóstoles miren como rezaron tu señor que conoce los corazones de todos indícanos palabra clave indícanos a cuál de los dos eliges miren que la oración es para que dios elija no para que los apóstoles elijan es para que él el señor les indique a cuál de los dos a barzabás o a matías pues la elección fue a matías mis amores que nos da a entender este texto bíblico que cuando se vaya a tomar una decisión hay que rezarle a dios y cómo cómo se le reza a dios así como rezaron los apóstoles tu señor que conoce los corazones de todos indícame si esa es la mujer que de verdad yo necesito para ser feliz señor tú que conoces nuestros corazones nuestros corazones indícame si ese hombre del que me estoy enamorando vale la pena o no señor tú que conoces mi corazón indícame si debo hacer ese negocio o no lo debo hacer señor tú que conoces mi corazón indícame si invierto ese dinero en esto o no mis amores hay que pedirle al señor que nos indique que nos muestre uno no puede tomar decisiones a la carrera no uno le tiene que rezar a dios y si uno reza con amor con fe sintiéndose profundamente necesitado de dios ten la plena seguridad que dios te indica para que tú tomes la mejor decisión te quiero mucho mil y mil bendiciones nos vemos mañana si dios quiere en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz y santo día para todos